La segunda venida de Cristo tiene miles de referencias en la Biblia. Por lo menos hay más de dos mil veces en que los versículos se refieren a este magnífico evento. Esa segunda venida no es solo cuestión del Nuevo Testamento. Miren el siguiente versículo en Judas, que solo tiene un solo capítulo, el versículo 14. De estos también profetizó Enoch séptimo desde Adán diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Es decir que Enoch, quien es el séptimo descendiente desde Adán, ya hablaba y se pensaba de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque es la única esperanza para esta tierra y para el ser humano. Así que hoy nos dedicaremos en nuestro repaso del día que se titula, La promesa de su regreso. Lecciones de la Biblia A continuación Bienvenido a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Texto Juan 14, del 1 al 3 No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para nosotros hoy es fácil de entender esta creencia, de saberla, pero tenemos un grave problema. Nos hemos dormido con este evento y es un adormecimiento desde dos puntos de vista. Uno, el Señor se demora en venir. El apóstol Pedro dice que él no tiene su promesa del regreso como algunos la tienen por tardanza. Estaba hablando con alguien y me dijo, Cristo no vendrá en 100 años porque todos los acontecimientos que tienen que ocurrir no van a ocurrir dentro de 100 años. Lo sabemos, no estamos seguros de ello, pero lo que sí sabemos es que los acontecimientos del tiempo del fin ocurrirán en una sucesión rápida de eventos. Y sí va a ocurrir. El Señor se demora por el segundo problema que tenemos y se llama estar dormidos. Jesús dijo claramente a sus discípulos, yo me voy y vuelvo por ustedes, me voy a prepararles un lugar. Ahora analice lo siguiente, si todo en el cielo ya está construido, ¿por qué tiene que ir a prepararnos un lugar? Eso significa que no se está refiriendo a algo físico, no va a construir algo físico. Va a ser algo que nos registra la profecía de los 2.300 años. Esta profecía guarda relación con el inicio del último evento que va a hacer Cristo para poder hacer la segunda venida. Se llama su intercesión y su juicio investigador. El preparar ese lugar tiene que ver con preparar el corazón, preparar la vida de nosotros. Tenemos un grave problema para la segunda venida de Cristo. Es un nuevo reino donde la envidia, donde los celos, donde las borracheras y donde la pecaminosidad no tiene cabida. Pero a nosotros nos gusta y todavía participamos de él. Entonces ese preparar el lugar es una obra de intercesión, no para que Dios nos ame más. Como yo digo, no es para ablandar a Dios, es para ablandar al ser humano. Así que necesitamos hacer dos cosas para la segunda venida si la queremos, entre comillas, apresurar. Número uno, dejarnos preparar el corazón. Que los cambios que son ideales se vuelvan reales y que el Espíritu Santo pueda tener el espacio en nuestra vida para lograr ese cambio y seamos ciudadanos aptos para el nuevo reino. Y la segunda, la mayor alarma, la mayor manera de evidenciar que usted y yo estamos alarmados es porque tenemos a personas preparándolas para su segunda venida. De resto estamos solo asustados. Seguiremos hablando esta semana de este evento de los 2300 días, pero gracias a Dios por esta linda esperanza. Cristo viene y todo este caos terminará. Oremos, buen Padre, gracias por esta promesa que tú cumples y ayúdanos a prepararnos y a preparar a otros. En el nombre de Jesús, amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.